Sombra es nada más, acariciando mis manos, sombra es nada más. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda a vertirla a tus pies, para poderte demostrarte más, no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azules que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mi timber, estoy así perdido en mi soledad. Sombra es nada más, acariciando mis manos, sombra es nada más, en el temblor de mi voz, no pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este grama sin final. Sombra es nada más, entre tu vida y mi vida, sombra es nada más, entre mi amor y tu amor. Sombra es nada más, acariciando mis manos, sombra es nada más, como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Y me quedé como un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver, que estoy así perdido en mi soledad. Sombra es nada más, en el temblor de mi voz, no pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo los pasajes más horrendos de este grama sin final. Sombra es nada más, entre tu vida y mi vida, sombra es nada más, entre mi amor y tu amor. Sombra es nada más, entre tu vida y mi vida, sombra es nada más, entre tu vida y mi vida, sombra es nada más, entre tu vida y mi vida, que se han cerrado para mí sin final.